Vaya cosa buena Y ahora negra que estoy enfermo, descontrolado y bien pelado Lo único que me mantiene es saber que te tengo a ti Hay que negarme tu pasión, hay que negarme tu calor Y tú no puedes vivir sin mí ¡Ey! ¡No, no, no me lo neges! Que tú no puedes vivir sin mí Oye, oye, bomboncito de mi vida Que tú no puedes vivir sin mí Cosa buena, mamacita, yo te lo juro bien Que tú no puedes vivir sin mí Ahora sí, ahora sí, yo sé que tú no puedes Que tú no puedes vivir sin mí ¡Llévatela! Que no puedes vivir sin mí Que no puedes vivir sin mí Que tú no puedes vivir sin mí Que tú no puedes, que tú no puedes Que tú no puedes vivir sin mí Que tú no puedes vivir sin mí Cosa buena, mamacita, aguántate que yo veo Que tú no puedes vivir sin mí Oye, yo soy tu papi, tú eres mi mami Que tú no puedes vivir sin mí Espérame a mí Como son las cosas cuando son del alma Que tú no puedes vivir sin mí Que tú no puedes vivir sin mí Que tú no puedes vivir sin mí